¿Qué tal a todos amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark y en este video les compartiré toda la información que ha salido el día de hoy acerca de la beta de Halo Infinite, así como todo el contenido que tendrá y el tiempo que durará esta beta. Hace apenas unas horas terminó la presentación de la beta de Halo Infinite y se pudieron observar muchísimos cambios y nuevas características las cuales abarcaremos en este video. Recuerda dejar tu pulgar arriba para apoyar este video y no se olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cada que suba nuevo contenido. Comencemos con lo más importante. La beta de Halo Infinite comenzará el viernes 29 de julio y finalizará el día lunes 2 de agosto a las 2pm hora del centro de México. Para este momento la mayoría de las personas que se inscribieron al programa Insider ya deberían tener en su bandeja de entrada el correo electrónico de la invitación para Halo Infinite. Si aún no tienes este correo no te preocupes, 343 ha indicado que las invitaciones a la beta aún se siguen enviando, así que es probable que te tarde en llegar. Si por el contrario la invitación aún no te ha llegado, habrán más etapas de la beta en el futuro. La primera versión de la beta la cual sucederá este fin de semana es la más pequeña en cuanto a contenido. Las versiones futuras de la beta serán más grandes. Si ya tienes el primer correo de invitación, te deberá llegar un segundo correo donde se te den las próximas indicaciones para descargar la beta y acceder a links de invitados de Halo Infinite. Fechas y horas en las cuales la beta estará en funcionamiento. La beta comenzará oficialmente el día 29 de julio y finalizará el día lunes 3 de agosto a las 12pm hora del centro de México. En pantalla estarán viendo la lista de fechas y horarios que ha proporcionado 343. Es muy importante mencionar que los horarios que se indican en pantalla para el día viernes, sábado y domingo son horarios recomendados por el estudio para que tengan una mejor experiencia de juego. La beta de Halo Infinite la podrán jugar a cualquier hora siempre y cuando se encuentre activa. Todos los horarios en pantalla son para el centro de México. El horario será diferente dependiendo la zona horaria de cada país. Contenido disponible en la beta. El contenido del cual podremos disfrutar durante la beta de Halo Infinite son Bot Slayer o Cazador de Bots será una lista de reproducción donde 4 jugadores se enfrentarán a 4 bots en uno de los 3 mapas que estarán disponibles en el juego los cuales estarán apareciendo en pantalla. Dado a que los bots son una nueva tecnología incorporadas en Halo, la dificultad de los bots comenzará con la habilidad más baja y en un solo mapa. Esto para ayudar a todos los jugadores a adaptarse a las mecánicas de Halo Infinite y disfrutar mejor de la experiencia. Si la comunidad se dedica a jugar diariamente a la beta de Halo Infinite se aumentará la dificultad de los bots y se agregarán más mapas. Cuantos más bots matemos mayor será la dificultad de estos bots. 343 recomienda jugar desde temprano para asegurarse de ver y experimentar la evolución de estos bots. El jugador con más victorias en este modo de juego y el equipo que más gane durante todos los días serán reencompensados por 343 con una placa de identificación especial cuando salga Halo Infinite a finales de este año. El segundo contenido del cual podremos disfrutar en esta beta es Arena Social. Este modo de juego está condicionado. ¿Qué significa esto? Que solo podrá ser jugado el día domingo 1 de agosto por la noche. 343 menciona que arena será de 4 vs 4 a la antigua. También menciona que podrán haber algunos problemas al querer jugar el modo arena como por ejemplo iniciar una partida de 4 vs 3. Dado a que esto es una beta se advierte de los problemas que pueden haber. Del 100% de partidas buscadas el 60% de las partidas será de 4 vs 4 mientras que el otro 40% pueden ser partidas incompletas de 4 vs 3. 343 es consciente de este problema así que pide a la comunidad de que sean comprensibles con estos fallos que traerá la beta de Halo Infinite y que tengan en cuenta los posibles contratiempos que puedan existir. El tercer contenido del cual podremos disfrutar en esta beta es Weapon Drills o ejercicio de armas. En este modo podrás poner a prueba tu puntería y podrás poner a prueba tus habilidades. Esto con la ayuda de un conjunto de armas las cuales estarán disponibles en esta beta. La lista completa de todas las armas que estarán en la beta estará apareciendo en pantalla. Pase de batalla e interfaz de usuario del menú. En esta beta de Halo Infinite podremos disfrutar de una versión muy reducida del pase de batalla. 343 otorgará a todos los insiders de Halo una cantidad determinada de créditos en el juego. Esto para que podamos disfrutar del contenido que traiga este pase de batalla. De fondo estarán viendo el primer vistazo que tuvimos el día de hoy. Es muy importante mencionar que el contenido que desbloquemos en esta beta incluido el contenido del pase de batalla no serán transferibles para la versión completa de Halo Infinite a finales de este año. Los problemas que podremos presentar en la beta. Dado a que esta primer versión de la beta es una pequeña parte del juego que está diseñada en torno a las necesidades específicas de 343 habrán errores algunos grandes y otros pequeños. En pantalla estarán viendo los errores más recurrentes que puede presentar esta beta. Invito a que pongan pausa a este video y lo lean con detenimiento. Por otra parte esta versión de la beta es una versión que se encuentra meses antes de la beta principal. Por lo que gran parte de los errores que presente la versión de mañana ya están corregidas en la versión principal. Características importantes. Ahora quiero mencionar algunas características importantes que se pudieron observar en la presentación de la beta. Tendremos la oportunidad de soltar nuestra arma para dársela a algún compañero del equipo. El campo de visión ampliado estará disponible para todas las plataformas. La opción de micro abierto está habilitada como predeterminado. Quizás quieran apagarlo antes de jugar. La versión de PC tendrá amplias opciones de configuración así como diferentes asignaciones de teclas. De igual forma las personas que jueguen en mando tendrán la opción de configurar sus botones. Y bueno amigos y amigas esto ha sido todo por el día de hoy. Estoy bastante emocionado con todo lo que vi y obviamente les iré trayendo videos a lo largo de estos días. Así que me gustaría bastante que compartieran este video con sus amigos y dejaran su pulgar arriba. Les mando un fuerte abrazo desde Berriozabal Chiapas. Déjenme aquí en la caja de comentarios que opinan acerca de esta beta. De igual manera síganme en Twitch ya que estaré haciendo streams todos estos días. Y quiero que ustedes me acompañen. Hasta la próxima. Bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla. Y no olvides visitar los siguientes videos.